Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en el cuarto episodio y último De Santa Subrival The Third Breath Bueno, he de decirles que estoy grabando esto Después de terminar el mapa, así que ahora veréis Lo que sería el último episodio De este gran mapa para la 1.8 Lo grabé todo seguido pensando que le iba a subir Solo en un único episodio, pero se convirtieron En más de 50 minutos de vida Así que bueno, espero que guste muchísimo Y dentro vídeo, wow Ah vale, vale, vale Ahora lo entiendo, dice Dice que no dejará que Santa pues fastidie Sus planes otra vez, y que matará Cualquiera que se interponga en su Camino, y luego Dice, espérate un minuto Eh, fuiste tú Quien mató a él A él, a quién? O sea, a quién he matado yo Madre mía Esto se pone súper interesante O sea, ha vuelto El rey de las cañas de azúcar De los palitos de azúcar De no sé cómo llámenlo El rey Vale, el malote Vamos a dejarlo Ha vuelto el malote Y quiere Quiere Hacer su plan, ¿no? Y que va a matar a cualquiera Que se interponga La cosa es que nosotros Ahora mismo si nos encontramos Con el malote ¿Qué le hacemos? Porque no tenemos nada Ja, 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 ja LOL ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? LOL Ayuda A casa Vamos a casa Corre, corre Corre No ¿Y esto? Día 11 LOL Vale, platanitos Perdón porque me ha entrado Un ataque de tos Impresionante Sigo un poquito malito Todavía de resfriado Así que bueno Voy a deciros Qué ha ocurrido, ¿no? Nos hemos medio desmayado Y hemos aparecido en este lugar Día 11 ¿Vale? Y dice esto Dice Ja, 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 ja Ahora Que te tenga atrapado aquí Nadie podrá pararme Allá voy, santa Y entonces estaba aquí encerrado Y se ha abierto la puerta Porque pone Error de poder, ¿no? Entonces como que se Se ha jodido esto Y ya pues podemos salir ¿Dónde estamos? Pues no sé dónde estamos Pero es día 11 O sea Y ahora aquí ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? O sea ¿En qué parte del mapa? A ver si podemos pasar Por algún lado No sé dónde está la salida La verdad Decía me quedo atrapado por aquí Pero ya ves que esto Está súper interesante O sea Yo iba a decir Pues el día 10 Acaba el mapa, ¿no? O sea Acabamos el episodio Pero no De repente salta a día 11 O sea Venga Que inserta La La key O sea Tenemos que encontrar una key Vale, vale Dice Inserta aquí la llave Del rey de las cañas de azúcar Estas Rara Vale, tenemos que buscar Una llave ¿Dónde se encuentra dicha llave? Pues tenemos que buscar Por todo este Laberinto Mazmorra Como lo quieras llamar ¿Es esto de aquí? Seguro que es eso de ahí Ahí hay un cofre Vale Tenemos que entrar A ver A ver si podemos abrir el cofre Desde por aquí Ahí Ahí está Madre mía Como sabía que iba a estar Por este lado O sea Segurísimo Se veía venir Vale, pues tenemos la llave Vamos a salir de aquí rápido Y vamos a intentar ir a rescatar Al señor Santa Claus Venga A ver Santa Vale Me ha entrado otra vez la to Pero Supongo Que esto Una vez utilizado Lo que tenemos que hacer Es quitarlo ¿No? O no lo sé Porque Aquí no podemos salir Ahí está la cuestión Y ahora De aquí ¿Cómo salimos? No A lo mejor necesitamos dos Necesitamos dos Dos llaves Vale, vale Volvemos para atrás Y vamos a buscar Otro Otro cofre ¿No? A ver Aquí Eso Ahí no hay nada ¿No? Vale, vale, vale Tenemos que buscar Otro cofre más O sea Vamos a ver Si por aquí En algún lugar Hemos dejado Otro cofre Olvidadito Porque si no No vamos a poder salir De este sitio Ahí está el cofre Madre mía Es que Me los vuelo Me los vuelo ya Vale, a ver Ese cofre de ahí Ahí estamos Perfecto Pensaba que a lo mejor Había un truquillo De quitar el de abajo Poner el de arriba Pero ya veis que no Así que bueno Tenemos la segunda llave Venga, subimos por aquí Y... Vale, y dice Tenemos que decirse a la santa Antes de que sea demasiado tarde O sea Corre ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en el final En el mapa Vale, vale Tenemos que ir Corriendo A por santa O sea Es que a lo mejor Esto acaba siendo El episodio final Y todo O sea 32 minutos Muchos cortes Segurísimo Pero Tenemos que ir a por santa Porque si no Van a acabar con él Y va a acabar la navidad Y tenemos que salvar La navidad Por todos los platanitos Que quieren sus regalos Que quieren disfrutar La navidad En familia Y esto no puede ocurrir Así que venga Rápido por el puente A este lado Para ir con más velocidad Santa, santa Por favor Dime que estás vivo Santa ¿Dónde estás? Santa Santa, por favor Está aquí dentro Vale, ahí está Santa Está vivo Vale, vamos a ir Y vamos a ir a salvarlo Antes de que venga El señor rey De las cañas De azúcar Y lo mate Venga, entramos rápido Cierra la puerta Con llave por favor A ser posible Santa, santa Que me han atrapado Menos mal que soy Bastante bueno Buscando llaves Porque si no Vale, santa Santa El candy cane king Está viniendo a por ti El señor santa nos dice Bien En este caso Necesitaré tu ayuda Tienes que ir al armario De suministro Que está cerca De las cintas Transportadoras Las de los juguetes Cóge lo máximo Que puedas Y tienes que dárselo Al herrero Al señor Paul Que lo visitamos En el primer episodio De esta serie Así que A ver, tenemos que ir Al armario De suministro ¿Dónde se encuentra El armario de suministro? Pues tiene que estar Por aquí A ver, aquí están Las cintas Las cintas Las cintas Transportadoras Tiene que ser Esto de aquí A ver Vale, vale, vale Tenemos que coger Lo máximo posible Por aquí no hay nada A ver Vale, tenemos que cogerlo todo Así que venga Por aquí, por aquí, por aquí Venga, todo listo A ver Vale, muy guay Y tenemos que dárselo ahora Al señor Paul Para ir a luchar Supongo, contra el rey De las cañas de azúcar Antes de que venga Por el señor Papá Noel Santa Claus Vale, muy guay A ver, por aquí Por aquí Vale, tenemos de todo Aquí llevárselo todo O sea, esto sí que es guay Y no como Lo de la cocina, ¿no? Porque en la cocina Tuvimos que estar ahí Buscando Cositas random Pero no, aquí Necesitamos todo Y se coge lo máximo Que pueda Así que Vamos a tener que llevarlo Todo, 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 todo Para dárselo al señor Paul Que si no me equivoco Pues su herrería está A la derecha Del todo Saliendo de aquí De la oficina Del señor Santa Así que venga Vamos a ir ya rápido Nos quedan ya Dos cofres Uno O sea, este cofre Ya está Y venga Allá vamos Señor Paul Necesitamos su ayuda Para salvar la Navidad ¿Quién lo iba a decir? Un pobre herrero De pueblo De aquí Del pueblo de Santa Depende de él La Navidad De su poder Para hacer armaduras Para hacer cosas Para la lucha Así que a ver Paul Dime que sigues vivo Y que no te han atrapado Pues los malotes De estos del barrio ¿No? Vale, entramos aquí Herrero Vale, dice Eh, Santa me dijo Que ibas a venir Para darte Un par de recetas Para ti Dice Podemos encontrar Más libros de receta Arriba En la plataforma Dice Después de que termines Haciendo tus herramientas Toma un poco de descanso Vale Uno por ahí Y otro por ahí Ahí está Perfecto, ¿no? Ahora sí los has pillado ¿Y dónde están mis herramientas? Señor ¿Y mis herramientas? Bueno Continuamos The Candy Cane Killer Ahora The Market Gardener Wooden Rot Y Iron Hammer Head Vale, vamos a dropear Estas tres cositas aquí Y ya supuestamente Deberíamos de tenerlo Todo crafteado Así que venga Vamos a Tenemos que ir ya A descansar, ¿no? Señor A ver Dice Sí Vete Vete A cenar Vete a descansar Que el entrenamiento Comienza muy muy temprano O sea Madre mía Tercer episodio Y episodio final Súper largo Pero súper guay Así que venga Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos Venga El entrenamiento Tiene que comenzar Rápido Tenemos que ir a por todos Aquí está mi Mi bolita De gominola Ahí en mi casa Como no Y venga Hay que ir Oye Necesitaron Ah, vale, vale, vale Esto Iba a decir yo Oye, necesitamos algo Para el día 11 Que me lo habían dado Y no me había dado cuenta Esto, espérate Esto es el día 10 De return Vale, vale Esto es día 10 Y este día 11 De preparation Vale, vale Pues La última vez que vamos a dormir aquí Porque mañana Es el gran día Mañana Es el día final De este mapa De Santa Survival De Third Red Hemos pasado desde el día 5 Al día 12 ¿Por qué? Porque nosotros lo valemos O sea Vamos a finiquitar este mapa Así de fácil Y así de rápido Vale, vamos a dropear Todo esto por aquí Que ya no nos hace falta Para nada Y venga Weapon Recipes Y día 10 Fuera Y ya pues Directamente A ver que nos da El señor Paul Para esta lucha Vamos a esperar A que nos dé Pues el libro Y demás Ahí está Muy guay Día 12 Allá vamos Platanito Dice Vete a la oficina de Santa Para entrenar Así que bueno Allá vamos Santa Espero que seas bueno en PvP Que seas ahí Ahí con el blog Y de ahí Que tengas pociones de veneno Un arquito con poder Para matar al señor malote ¿No? Al malote Ni dejarlo vamos Ni que se acerque a Santa Porque Santa No se toca, ¿eh? Estoy muy loco Venga Santa, Santa Aquí estoy Santa Ja, ja, ja Dice Si quieres Si quieres a Santa Tendrás que luchar contra mí LOL LOL En serio ¿Qué es ese muñeco de nivel? LOL LOL Snow Minion is incoming Ya está Dios Dios En serio Pero si no tengo nada O sea, ¿cómo voy a luchar contra esto? ¿Cómo voy a luchar contra esto? Si es posible Aaaaaah Vale, se ha muerto Eh LOL 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 Y esto Dice Blizzard incoming Se ha muerto todo LOL He muerto por Frostbite ¿Pero esto qué es? O sea Madre mía A ver Quick shoot his nose Pero, ¿cómo le disparo? Si no tengo nada Vale Os voy a explicar rápidamente Lo que ha ocurrido Creo Que se ha bugeado el mapa Porque Cuando crafteamos las cosas Con el señor Paul El herrero Tiene que haberme dado algo ¿No? Un arco Una espada O algo Porque He ido a casa del herrero No había nada He ido a donde estaba Papá Noel Tampoco había nada Y ahora pues Me dice que tengo que disparar A su nariz Pero no tenemos nada Para pegarle a la nariz Así que Vamos a Coger Lo que sería Un arco Y a finiquitar esto Porque Se me ha bugeado Y claro No puedo volver atrás En el tiempo Así que Bueno Murimos Pero ahora Necesitamos Cuando termine el Frostbite Creo que ahora Se dispara a su nariz Así que Ahí voy Toin Dice Hola Hola You're coming Vale Yo, 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 yo Yo, yo Vale Dice Ja, 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 ja Lol No ¿Qué es eso? Es Lol, lol No Es un slime gigante Muere 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 Pink canario Pink canario el slime Pink canario el slime Hasta luego Lo, 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 lo Vale Perfecto No, Frostbite You're coming Cuidado, cuidado Uf Vale Vale Hemos vivido Hemos vivido Y ahora que Tinselrats No, 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 no Vale, vale, como veis Es que nos tenía que haber dado algo que no nos ha dado O sea, se ha bugueado el mapa porque yo les he tirado las cosas Pero no me ha dado nada Pero bueno, si esto se hace así muy No, si se hace así muy largo Pues no, no, no Dios, es que me matan todos, tío Me matan todos, fuera, fuera Ahí está, ahora tenemos que disparar a su nariz Toin Le he dado, sí No, dice no Sí, toma, toma flechazo de tu nariz Tranquilidad Wow, para adentro Poin, poin Venga Este parkour es imposible Vale, vale, no, aquí hay algo Una llave ¿Y esta llave dónde se pone? Llave Llave, 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 llave E irá ahí No sé dónde va esta llave, pero bueno Vamos a ir a algún sitio donde se tenga que poner esto Venga Ahora sí Vamos, vamos Santa Claus Tú eres mi amigo Y yo te quiero Y por eso vamos a vivir juntos En armonía Ahí Ahora sí Vamos, Santa Santa, confío en ti Y esto de aquí Irá la que hay aquí A ver ¿Ha caído algo ahí? ¿Ha caído algo? Vale, vale, vale Pues voy a quitarlo A ver Voy a quitarlo por si acaso no voy aquí Pero sí Santa No ¿Qué viene? ¿Qué viene Wither Esqueletón? Ya está, ya está, ya está Ya vino el Wither Esqueletón No, fuera Te hago un pipí Te hago un pipí Wither, Wither Venga, ahí Le hacemos la de Oh, críticaso ahí Madre mía Madre mía Súper OP Vale No, esta es la salida No, que viene, que viene, que viene, que viene Crítico, 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 crítico Y te vas a morir Te vas a morir Ahí está, muy bien Otro menos Venga A por el arquero A por el arquero A por el arquero A por el arquero Ahí está No me matas No me matas No me matas Ahí está Madre mía El dios del pipí Vale, que ahora me doy cuenta Que el suelo marca la trayectoria O sea Madre mía Es que soy muy listo Señor Ahí está Bueno, pues vamos a salir por aquí O sea Dios, estoy muy empanado ahora mismo Con este final apoteósico De este mapa A ver Ahí muérete, muérete Arquero Ahí pvp con la mano No tenemos ningún objeto ni nada Pero da igual Final bugadísimo Pero nosotros no la jugamos Venga Siguiente planta Señor Santa Claus Tiene que estar ya aquí O sea No me fastidie Ah no Esto sí que es pvp contra ellos O sea Esto es pvp contra ellos Vale Y encima este me ha dado efecto de Wither Pero ahí me preocupa más el otro ¿No? Me preocupa más el arquero Es que venga A por él A por él A que te disparo A que te disparo Toma 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 Wow Wow Que proazo Que proazo por favor Venga a ver Ahora hay que subir por algún lado Por aquí Vale Hay que tener mucho cuidado Porque este parkour Tiene pinta de estar bastante chunguito Así que a ver Por aquí Por aquí Por aquí Santa Claus Dime que estás vivo todavía Dice La prisión ahí arriba Y esto de aquí dentro Es la sala de mandos ¿No? La sala de mandos De señor De señor malote este Que pues se ha llevado las cosas ¿No? Se ha llevado a papá Papá Noel Papá Noel Sal Dice Corre, mata al Candy Cane King Antes de que hagan más daño Vale ¿Dónde te encuentras? O sea ¿Dónde te encuentras? Eh Aquí, aquí Aquí ¿Esto qué es? Dime que podemos controlar Al muñeco este gigante Vale Esto fuera Esto fuera Ah Es este Candy Cane King Muere Muere Muerto Bien Muy guay Dice Has matado al Candy Cane King Tómalo Woohoo Vale Vamos a intentar Apagar esto No sé Si está guay ahora Y creo que Ahora sí Dice Aquí tienes Esto para tu calendario De Adviento Para que escapes Y escapa Detrás de mí Vale Para escapar Supongo que tenemos Que bajar de nuevo Así que Nada Pues aquí Ha finiquitado Este mapa ¿No? Esto parece Tenemos que ir a colocar Esto De Defeat La derrota Tenemos que Colocar esto En nuestro calendario De Adviento Arriba En nuestra casa Y creo que con esto Finalizará el mapa No sé si El bug Ha sido algo Que le pasaba A todo el mundo Dios que me muero No sé si es algo Que le pasaba A todo el mundo O es que me ha pasado A mí solo ¿No? Así que No lo sé Pero bueno Allá vamos ¡Woo! Cuidado que a este paso Me muero y todo O sea A ver Tranquilidad Tranquilidad Todos relajaditos A ver Bajamos por aquí Pim pam Y bueno Pues espero que esto Muchísimo Este mapa de aventuras Son casi 50 minutos Pero Voy a editarlo Para que sea solo Un único episodio Y así poder comenzar También con otras cositas En el canal Y ya no Hacer un episodio De 15 minutos De Santa Surveval Porque encima Ha habido un montón De parones Donde he tenido que comprender El mapa Los textos y demás Y nada Aquí tenemos ya Nuestro calendario de adviento Este Este ha salido volando Aquí había uno Aquí ya tenemos Nuestro calendario de adviento Snowman self-destruct In 3, 2, 1 Lol, lol, lol Lol Eh, no Santa sigue dentro En serio En serio En serio Que En serio Santa Santa no me digas Que te has muerto Santa Madre mía Y aquí se acaba el mapa O sea Se acaba el mapa Así Santa O sea Santa se ha inmolado Dentro del Papá Noel ¿Por qué? Pues porque Él nos ha dicho Que saliéramos Después de él Que saliéramos Y que él iba a venir Con nosotros Ah, tenemos que haber salido Por aquí Vale, vale, vale Pero Señor Santa no salió Seguía adentro Y entonces Hasta aquí acaba el mapa O sea El mapa acaba con esto ¿Qué le habrá pasado a Santa? Ahí veis que está ahí dentro Pero realmente Es un bug, ¿no? Pero ¿Qué le habrá pasado a Santa? ¿Qué nos traerá el nuevo mapa De Santa Surveval? No sé cuándo lo sacarán los señores Pero Tengo muchas ganas de jugarlo Vamos a sacar esta foto Así A ver Esta foto así Y nada Platanito Hasta aquí ha llegado este vídeo Este episodio número 3 De Santa Surveval Aquí terminamos este gran mapa Por Navidad Y nada Espero que haya gustado muchísimo Mil likes Por este gran mapa Por este final Un poquito guiado Pero Ya sabéis que a mi manera Se arreglan las cosas Y por Por muchos bugs Siempre ha quedado guay el vídeo Y nada Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Platanitos Adiós Madre mía Que sexy Snowman Adiós